Música Puerta Abierta Cordiales saludos amigos y amigas televidentes Bienvenidos una vez más a su noticiero Puerta Abierta de la Alcaldía del Lago Agrio Esta vez estamos ubicados en General Farfán Ya que el próximo 30 de abril Celebrará un aniversario más de su parroquialización A continuación les presentaremos la agenda Que cumplió esta semana el alcalde abogado Vinicio Vega Junto a sus concejales y concejalas del Cantón El abogado Vinicio Vega, alcalde del Lago Agrio Junto a los señores concejales Javier Padminio y Esther Castro Recibieron a dirigentes de barrios y comunidades Dentro de la habitual atención al público Que se desrealizan los días miércoles El miércoles 20 el señor alcalde del Lago Agrio Brindó una rueda de prensa a comunicadores sociales de la localidad Donde trató temas de interés local En el Centro de Educación Inicial Lago Agrio Ceila Entregó donaciones que hicieron los estudiantes, padres de familia y docentes del plantel El señor alcalde llegó hasta el sitio para recibir e inmediatamente enviar a los compatriotas Danificados de la costa ecuatoriana El miércoles 20 de abril el señor alcalde del Lago Agrio también convocó al Consejo Municipal A la tercera sesión extraordinaria de lo que va del presente año Allí se abordaron temas de gran importancia para el Cantón El jueves 21 el concejal Javier Padminio En representación del señor alcalde del Lago Agrio Participó de la reunión del directorio de la Mancomunidad de la Ruta del Agua en la ciudad de Quijos El viernes 22 el abogado Vinicio Vega recorrió la calle Galápagos En donde la actual administración municipal realizó la conexión de la misma hasta la avenida Amazonas Se tiene proyectado el asfaltado de este importante corredor vial También el viernes el señor alcalde recorrió el parque Abdón Calderón Con la finalidad de verificar los trabajos que allí se ejecutan Ese mismo día la autoridad municipal también se trasladó hasta la avenida Petrolera Para constatar los trabajos de construcción del parterre en esa vía Otro sitio que recorrió el alcalde fue en el barrio Mario Guerrero Allí constató que la prolongación de la calle Miguel Iturralde está concluida El viernes por la tarde se desarrolló la sesión ordinaria número 14 del Consejo Municipal del Lago Agrio Asistieron de manera general las y los señores concejales principales El sábado 23 por invitación de la dirigencia de la parroquia 10 de agosto El señor alcalde Vinicio Vega llegó hasta ese sitio Quien realizó la inauguración del tercer campeonato de fútbol Lo acompañaron los concejales Gandhi Meneses y Abraham Freire El lunes 25 el señor alcalde recibió un informe detallado del Cuerpo de Bomberos Y de la Unidad de Acción Social del Cantón Lago Agrio Sobre las labores humanitarias de asistencia, rescate y apoyo Que brindaron a los damnificados del sismo en Pedernales La tarde de lunes 25 autoridades de la provincia de Sucumbío Se movilizaron hasta el Puente Internacional Donde recibieron a una delegación de autoridades del Departamento de Putumayo, Colombia Quienes llegaron con 70 toneladas de ayuda humanitaria Para los damnificados de la costa ecuatoriana ¡Gracias! ¡Gracias!